Amigo, bebamos algo. ¿Qué? ¿Dijiste algo, Darwin? ¿Qué? No sé de qué estés hablando. ¿Escuchaste? ¡Bebamos algo! Sí, tú. Te veo afuera, en la máquina. Salgamos de aquí. Me está dando fiebre. Estoy empezando a oír voces. Compremos el juego. Buen disfraz. Te veo en la máquina de sodas. De acuerdo. Tu madre envía saludos. ¿Vinieron aquí por Selmore? ¿Saben a qué hora van a abrir? Cuando tu puntaje alcance dígitos dobles, sí. ¡Combo! Esto es lo que sucede cuando pasas mucho tiempo jugando en los foros virtuales. No consigues novias. Oye, ¿has oído hablar del espacio vital? Hola, Ocho. Amigo, sé que tienes problemas con tu ansiedad y todos estamos emocionados por el juego. Pero ¿podrías calmarte un poco? Estoy calmado. Ay, qué bien, porque yo también estoy calmado. No, está calmado como yo. Soy el más calmado del planeta. ¿Qué? Ya estoy dejado. Tan calmado como un rayo de luna. No, ya lo he calmado. Tan calmado como la suavidad de un pétalo de rosa. Estoy tan calmado como un chorro que fluye suavemente poro. Oye, Joe, sé que estás enojado con nosotros. Solo quiero saber por qué. Darwin, he estado pensando en nuestra amistad últimamente y siento que tal vez... ¿Te estás apartando de mí? No. Creo que eres tú el que se aleja de nosotros. Bueno, es cierto que últimamente me siento... ¿Podrías terminar tu bebida y simular que te importa un segundo? Oye, ¿qué fue eso? Estoy seguro de que te encanta derramar la bebida en el piso. Mira, no puedo quedarme. ¿Podemos organizar algo para más tarde? Bien, haré un video nuevo esta noche y deberían ir. ¿Estás escuchando? ¡Vayan y ayúdenme a hacer mi video! ¿Dónde? ¿Cuándo? ¡Gimnasio! ¡Después de la escuela! ¡Y no me fallen! No, lo prometo. No necesité tu ayuda. No me patearon el trasero. Sí, parece más un cabezazo. En tu trasero. ¡Shh! No arruines este momento. Voy a abrir la caja. Selmo, el videojuego. Oye, ¿a dónde vas? Ah, voy a polvearme la nariz. ¿Te escaparás por la ventana? Harás algo en secreto un rato y volverás fingiendo que no te fuiste. No. Está bien. ¿Cómo saldré de aquí ahora? ¡Ajá! ¿Darwin? ¡Darwin! ¡Hermano! ¿Estás bien? Fue una gran caída. Tuviste suerte de caer en estos. ¡Ajá! ¡Mi espalda! ¿Qué son estos? ¡Ladrillos! Como sabía que me engañarías, puse esos ladrillos para ti, hermano. De acuerdo. Creo que tengo la solución a nuestro problema. ¿Qué tal si invitamos a Joe a jugar con nosotros? Ah, no. Se supone que solo somos tú y yo. ¿Qué? ¿No te acuerdas? De hecho, no me acuerdo de eso. Cuando salga tú y yo, hermano. ¡Y Banana Joe! Iremos a comprarlo y jugaremos hasta el fin de los tiempos. ¡Ah! ¡Basta ya de lavado de cerebro! ¡Pero Banana Joe nos necesita! ¡Ay! ¿Para qué?